Ya la ayuda, ya la ayuda, ya la ayuda. ¿Cuándo voy a bajar? ¿Cuándo voy a bajar? ¿Qué pasa, ya? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un poquito más, un poquito más. Serapita, los valores que estamos ganando. Eso le dices tú. A ver, por eso vamos a sacarle la vida a los hombres. A ver, un poquito más. Pulmos arriba, saltamos la mano. Pulmos arriba, saltamos la mano. Pulmos arriba, saltamos la mano. ¡Dice! Salmo, salmo, para la vida celos. ¡Forte! Salmo, salmo, para la vida celos. Ponte panita, mi mese, Ponte decimos donde estoy. Ponte la vida celos. Ponte des ripple a donde estoy. ¡Ay, mi vida! Salmo, 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 Ponte la vida celos. Salmo, 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 Ponte la margen lavarte. Si llega a financiar. Por tu cariño es el proyecto. NosUNTי llama Monche que quiere. ¡Vamos, amigos! 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 ¡Vamos, amigos!